La cara es muy buena, por eso no está grabando. La cara es muy buena, por eso no está grabando. La cara es muy buena, por eso no está grabando. La cara es muy buena, por eso no está grabando. La cara es muy buena, por eso no está grabando. La cara es muy buena, por eso no está grabando. La situación, la situación. Paso a paso, controlando la situación. Paso a paso, controlando la situación. Paso a paso, controlando la situación. La situación es muy buena, por eso no está grabando. Ya, ya, ya. Así es. Están grabando videos